Oración a San Juan de Dios contra el alcoholismo, drogadicción, y dependencias Caritativo San Juan de Dios, te pido intercedas por mí, para ser fortalecido en mi voluntad, para dejar esta adicción. Haz tu petición. Que me aparta de Dios, y me hace daño físicamente. Perjudica mi familia, y me trae grandes perjuicios en el trabajo, el hogar y todas las esferas. Tú que conoces el lado oscuro del corazón, apiádate de mí, y ruega por mi completa libertad. Permite que yo tenga control total sobre esta dependencia, que me aparta y aísla de los demás, y sólo tenga sed de la palabra de Dios. Ilumina mi entendimiento. Para saber que Dios ha puesto en mí, el gran potencial de la voluntad. Para que fortaleciéndola, no me esconda detrás de falsas excusas, y falsas justificaciones que perpetuasen esta adicción, sabiendo que con Cristo todo lo puedo, y que para Él no haya nada imposible. Ni siquiera mi presente necesidad. Glorioso San Juan de Dios, confiado en tu poderosa intercesión, te pido me asistas con toda la ayuda necesaria, ya sea humana, media psicológica. Con todos los recursos de los médicos modernos y tradicionales, que Dios ha puesto al alcance mío en el servicio de la medicina, así como las herramientas espirituales. Te pido, que yo sea dotado de todos los elementos necesarios para salir victorioso de este problema. Pido esta ayuda poderosa, para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reza el credo, tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Puedes hacer esta oración para pedir por ti, o para pedir por otra persona. Es muy efectiva, si se reza con mucha fe y devoción durante nueve días seguidos. Gracias por ver el video.